y ya continuamos con nuestra clase de relieve del Perú ahora enfatizamos en el relieve andino el relieve de la zona de la serranía del Perú entonces vamos a conocer pues la cordillera de los Andes que es la cordillera más larga del mundo empieza empieza desde América del Norte ahí tiene otro nombre obviamente y termina más o menos en América Central hay una zona en la cual no se ve la cordillera de los Andes pero por debajo está presente debajo del océano está presente y continuó su recorrido por toda América del Sur y una parte del Perú tiene estas características es decir va a presentar sectores ¿Cuáles son estos sectores? Son tres miradas el sector norte que abarca desde la frontera con los países de dime tú Ecuador y Colombia el sector centro que empieza desde este accidente geográfico que lo voy a señalar el accidente geográfico se llama nudo por ahora hace el programa que se llama nudo y ahora te voy a explicar que es un nudo se le llama nudo de pasco porque está localizado en la localidad está localizado en la provincia de pasco aquí nudo de pasco el sector centro que abarca desde el nudo de pasco hasta este nudo geográfico que está aquí llamado nudo de Vilcanota llamado así porque se encuentra en la localidad de Vilcanota en el Cusco nudo de Vilcanota y finalmente el sector sur que va desde el nudo de Vilcanota hasta la frontera con Chile es un cordilleras como tipos caminitos ahora sí te voy a explicar lo que es un nudo geográfico un nudo geográfico es una conglomeración un amontonamiento de montañas que se encuentran en proceso de formación y separación aquí por ejemplo te dije yo había un nudo el nudo de paso con el paso de los años muchos años este nudo irá separándose formando otras y nuevas cadenas geográficas esto de aquí es una cadena geográfica una cadena montañosa este nudo con el paso del tiempo va a dar origen a nuevas cadenas el Perú tiene dos nudos principales dos nudos importantes el primero de ellos tú ya lo conoces el nudo de Pasco ubicado aquí en Pasco que separa el sector norte del sector centro y el nudo de Vilcanota ubicado en el Cusco toma nota o lo voy a poner mejor aquí Cusco que separa el sector centro del sector sur pero además el Perú tiene dos nudos secundarios además el Perú tiene dos sectores dos nudos secundarios que son el nudo de Mollepata aquí y el nudo de Tucos aquí una cadena montañosa es un conjunto un conjunto ordenado parece estar ordenado como se ve en la imagen pero no está así exactamente obviamente sino que desde una vista espacial da la apariencia que la cordillera de los Andes tuviera pues un tipo de cadena como una soga pero no claro uno va a visitar no va a encontrar pues una filita ordenada no tomando distancia de las montañas no no lo que va a encontrar es un conjunto de montañas esto es bien amplio extenso solo que desde lejos desde el espacio más o menos tiene esta visión como una cadena como una soga esa es una cadena montañosa la cordillera de los Andes va a presentar tres cadenas montañosas acá voy a corregir un momentito ya mira la cordillera de los Andes tiene en el Perú tres cadenas montañosas al lado izquierdo la cadena occidental y eso no es nada nuevo ¿por qué te digo nada nuevo? porque tú ya sabes los puntos cardinales si tomamos un punto de referencia en el centro hacia la izquierda occidente hacia la derecha oriente hacia arriba el norte y hacia abajo el sur por eso no debió sorprendernos los nombres de los sectores arriba norte en el medio del centro y abajo el sur igual acá cadena montañosa a la izquierda occidental todo esto lo voy a poner con un color a ver dime qué color mucho morado ya celeste ya así todo esto es la cadena occidental todo esto a la derecha la cadena oriental otro color dime otro color morado me gusta morado así todo esto es la cadena oriental todo esto así y además en el medio una cadena central lo voy a poner de color amarillo ahí está en la cadena central observando esto y recordando los sectores por favor no te olvides de los sectores que fue lo primero que vimos todo esto es el sector norte acuérdate todo esto era el sector centro y todo esto era el sector sur no se tembló no se tembló tembló el profesor se tembló no se tembló no se tembló no se tembló no se tembló